... Otro destino, arribamos al departamento de Durazno, aquí, donde se realizó la quintoagésima sexta edición de Intrusiones del año 13. Se respira a raíz, hablamos de Sarandí de Chi. Sí, el Club Sarandí, en su nueva edición, Intrusiones del año 13, hemos trabajado conjuntamente municipios, cuando digo municipios, autoridades, instituciones, Federación Ecuestre, todo esto para que una actividad importante opine en todo el interior de nuestro país. Por primera vez la Federación Ecuestre realizó su calendario de pruebas hípicas en el Ministerio, ahí todos los municipios que parten, integran parte de la Federación Ecuestre, o su prueba está ahí, se hizo ese lanzamiento, se creó un libro en el cual está impreso en portugués y en inglés, y bueno, donde el Ministerio exponga, tenga su feria de actividad desde Uruguay, algo del raíz hípico del mundo ecuestre va a aparecer. Sí, hay una gran diferencia, digo, tenés en las apuestas de caballo, es un juego ágil, digo, y la venta de ganado, remate de ganado, son proyectos, sí, sin duda, las cabas las existen, tres de San Cono hasta siempre. ¿Y en Bocan? Y yo qué sé, se da. 42 años, 42 años desde que estamos, desde el año 76. Para Sarandí del Chico, venir al Cruz Sarandí a la instrucción del año 13 es como el jugador de fútbol ir al Estadio Centrán, y así lo tengo yo. Esa es la idea mía. Sí, 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 estamos en el centro, es un punto estratégico, aparte, no solamente por la gente que nos viene a visitar, sino también por la gente, por los locatarios, ¿verdad? Somos todos raidistas, sí. El Cruz Sarandí y el Cruz Nacional, que son los que hacen los raíz federados, y para Sarandí del Chico y Pueblo del Interior es la fiesta más grande que hay. Sí, todo en familia somos acá, todos colaboramos, hacemos algo. Sí, bien, impecable. La edad todavía no... No, no pesa, no, no pesa para nada todavía. Por lo general la señora, la vecina. ¿Viene al raidista o no? No, el raidista trae a mamá, de seguro alguien tiene que hacerle comer. Contame la garrapiñada, el truco, ¿cuál es? Ah, ¿quieres que te dé el secreto, la fórmula? Después te la doy en privado, dale.